Voz de la Patria Grande Escuchen y observen sobre todo Se trata del cuerpo de voluntarios rusos que pelean para Ucrania son soldados disidentes, repito, que se asegura que son rusos que pelean para Ucrania que capturaron un vehículo blindado de transporte de personal en la región de Belgorov que pertenecía a lo que se llama el FSB que quiere decir el Servicio Federal de Seguridad Rusa Pasamos al segundo video y en este video se muestra al ejército ucraniano capturando a un grupo de reconocimiento ruso en total se asegura que fueron capturados 22 soldados también se puede observar allí vehículos que fueron emboscados por la brigada 59 motorizada ucraniana videos en primera persona subida a las redes sociales en este caso por las fuerzas armadas de Ucrania escuchen y observen estas imágenes son aviones de combate rusos obviamente tirando municiones donde en Ucrania no es y lo vemos otra vez en la fuerza aérea rusa que trabaja en las posiciones tomadas por los militares disidentes rusos pro ucranianos en Belgorov se entiende la gravedad los propios rusos la fuerza aérea rusa combatiendo contra otros rusos que están en contra de Vladimir Putin en rusos en rusos